Tuña de arena, sufre como quieras, pero de la fin He llevado adentro de mi corazón, pa' que llore mi madre, pa' que llore la tuya Por la vida que ahora en mi mundo hay más que tú Yo me voy pa' Cádiz, se vengas quien quiera, todos menos tú Por ti, no contaría la arena del mar Por ti, ni una mosca podría matar Y que si de pulso me castigues todo Y esto con la mano, sobre mi cubata, te lo juro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!